Bienvenidos a otro video más. El Vaticano trata de impedir que un grupo de científicos sigan investigando sobre el origen de Adán y Eva. ¿Qué nos oculta la Iglesia? ¿Qué verdad nos puede revelar la ciencia? Hay un nuevo debate entre la ciencia y la religión. Tras unas recientes investigaciones realizadas por un grupo de investigadores, la cual quieren llevar, quieren determinar si Adán y Eva existieron, cosa la cual la Iglesia Católica no lo ha visto con buenos ojos. ¿Será que la Iglesia Católica nos está ocultando algo y la ciencia nos va de una información diferente? Con una gran reacción de desaprobación, el actual presidente de la Academia Pontífica de Ciencia, ubicada en el Vaticano, ha cuestionado la investigación que realiza el grupo Génoma de Nueva York y un grupo de investigadores británicos en cuanto a la identificación de Adán y Eva. El presidente de la Academia, él dice, sostiene y mantiene que eso es una cuestión netamente religiosa y que los investigadores no tienen cómo determinar el origen genético de Adán y Eva y que esos investigadores no tienen cómo identificar la genética de los primeros pobladores del mundo, como lo fueron Adán y Eva. El investigador Joe Pickett y el grupo británico han dado una fuerte declaración donde ellos dicen que los primeros restos humanos fueron conseguidos en África hace 338 mil años. Ahora, una pregunta que yo me voy a hacer, una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Porque ellos hablan de que hace 338 mil años consiguieron el primer rastro humano. Y si hablamos de los dinosaurios, el primer resto de dinosaurios data de hace 60 millones de años. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Eso es una pregunta que seguro no te dejará dormir. Ellos en conjunto han llegado a unas fuertes declaraciones para la Iglesia Católica, pero unas muy fuertes declaraciones. Ellos en conjunto dicen que Adán y Eva es una metáfora engañosa que ha utilizado la Iglesia. Es una fuerte declaración que ellos tienen que seguir investigando para aclarar. Joe se basa en que la Iglesia nos informa de que Adán y Eva, después de haber comido el fruto prohibido, pasaron a ser personas mortales como tú y como yo. Pasaron a sufrir enfermedades y a dejar este mundo. Lo que él dice o lo que él nos quiere dar a entender es que si esa historia contada por la Iglesia a través de los años es cierta, Adán y Eva dejaron restos genéticos en esta Tierra. Lo que nos puede llevar a determinar si es verdad que Adán y Eva estuvieron en la Tierra o si esto es un truco de la Iglesia para controlar el mundo con su majestuosa empresa. ¿Qué piensas tú? ¿La Iglesia nos está ocultando secretos que no quieres que la ciencia nos revele? Porque Joe tiene razón. La Iglesia siempre ha contado de que Adán y Eva, después de que comieron el fruto, pasaron a ser personas mortales como tú y como yo y a sufrir enfermedades. Lo que quiere decir es que existen huesos, existe genética que quedó aquí en la Tierra. Ahora, al menos que sea, como dicen ellos, una metáfora engañosa que ha utilizado la Iglesia por años para mantener al pueblo cegado hacia ella. No olvides suscribirte, dale like, comenta y comparte. Y además nos puedes escuchar a través de Spotify. Nos vemos en un próximo video.